Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte Acomodaré tu pecho hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que acercan Susturando palabras que llegan hasta todo mi corazón Yo sintiendo el fuego y mi dolor Me muero por conocerte y saber que es lo que piensas Abrir tras tus puertas y vencer esas tormentas Que nos queran abatir Quintar contigo a l'arba Pesanos hasta nuestras famosas Quintar contigo es tan fuerte En peseado Peseo que je ternas Quintar contigo es muy bien En peseado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!